de distritos como San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres mantienen un alto porcentaje de desaprobación sobre su actual gestión edil, teniendo en cuenta que Alex González postula en este momento a la Municipalidad Metropolitana de Lima. Existen empates técnicos entre los actuales candidatos de acuerdo a la última encuesta realizada por CPI. ATE es uno de esos distritos. Juan Enrique Dupay García de Podemos Perú y Óscar Benavides Magino de Alianza para el Progreso tienen un alcance del 16,9% y 16,1%. Barranco vive una realidad completamente distinta. Según este cuadro, el candidato Felipe Antonio Mezarín Atón de Alianza para el Progreso tiene un alcance del 15% sobre los nueve candidatos que se encuentran por debajo de él. Esta todavía es una elección totalmente abierta y cualquier cosa puede pasar. Esta es una foto del actual momento. Carabahillo tiene como candidato favorito a Juan Espinosa Ortiz de Alianza para el Progreso con una aprobación del 12%. En Comas, lidera Miguel Ángel Saldaña Reategui, también de Alianza para el Progreso con una aprobación del 19%. En La Molina, lidera Juan Carlos Surek Figueroa de Avanza País. Ya fue alcalde del mismo distrito en dos oportunidades y hoy busca su tercera gestión pública con una intención de voto del 20,5%. En Pueblo Libre, Mónica Rosana Tello López de Renovación Popular pelea por un punto de diferencia con Yonel Jorge Leguía Jamis con 15,1% y 14,3%. Vayamos al distrito de San Isidro. Aquí la intención de voto la tiene Víctor Hugo Bazán Pastor de Somos Perú con 16%. En Surco figura el exministro y congresista Carlos Bruss de Avanza País con 32,5%. En Surquillo, José Luis Guamaní González de Alianza para el Progreso con el 22,2%. Mientras que en El Callao se encuentra Miguel Francisco Cordano y Ciro Castillo Rojo con el 10% de intención de voto en ambos casos. Distritos como San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y otros aún se encuentran en pleno sondeo, pues solo 13 distritos han sido entregados hasta el momento. La mayor parte de la población no cree en los candidatos porque tenemos aquí en San Juan Nina que ha estado presa, en La Victoria también preso, San Juan de Unigacho preso, callado preso, o sea, ya no hay credibilidad en los postulantes a la alcaldía. Mira, tenemos un señor altamirano que fue autoría de aquí, ¿qué cosa hizo? Y que nuevamente está candidateando aquí al distrito. Y todavía tiene la osadía de decir, ¿no? ¿Sabes qué? Yo sinceramente he dejado obras acá en San Juan. Si bien históricamente a estas alturas de la campaña electoral existía un 10% de la población que todavía no decidía su voto, este año ese porcentaje se ha incrementado al 30%. Gracias por ver el video.